Por 28 de julio, que expresan los ministros, todos en conjunto se dirigirán a la Catedral para esperar la llegada a esta basílica, la llegada del Presidente de la República, Ollanta Humala, que participará también en la Mesa Tedeum, que en esta oportunidad estará oficiada por el Obispo Auxiliar de Lima, Adriano Tomasi. Ahora vemos a la Ministra de Trabajo, Nancy Laos, quien también expresa su saludo por fiestas patrias al Presidente Ollanta Humala. Le sigue la Ministra de la Producción, Gladys Tribeño. Hay que recordar que, históricamente, esta es la primera vez que nuestro país cuenta con un gabinete paritario. Aquí el Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, ha logrado equilibrar la participación, tanto de hombres como de mujeres, y ha incorporado en total a nueve mujeres a su presente gabinete, nueve mujeres profesionales, tres de ellas que han juramentado hace apenas unos días, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Magaly Silva, la Ministra de Cultura, Diana Álvarez Calderón, y la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Mónica García. Con ellas, tres, se ha logrado un gabinete paritario por primera vez en la historia republicana de nuestro país. Ahora vemos el saludo de la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, vulnerables a Najara. A continuación, se acerca el Ministro del Ambiente, Manuel Purgar Vidal, quien también se suma a este acto protocolar de saludo por 28 de julio, por fiestas patrias, al Jefe de Estado, y por último, se acerca la flamante Ministra del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Mónica García, quien de esta manera finaliza la ceremonia protocolar de saludo de todo el gabinete al Presidente de la República. El Presidente del Consejo de Ministros anuncia ante el Jefe de Estado que partirán con destino a la Catedral para mantenerse ahí y esperar la llegada del Jefe de Estado para el inicio de la Misa a Tedeum. Bien, con esta información, Julio, María y Jesús, nosotros volvemos Volvamos.